Tras meses de espera, una espera que para algunos se hizo realmente pesada, Boruto finalmente ha regresado. El hombre que termino con la vida del séptimo Hokage, Uzumaki Naruto, se ha presentado en el nuevo capitulo 81, mostrandonos no una faceta distinta, sino practicamente a una nueva persona. Una que tras perderlo todo, esta de regreso dispuesto a recuperar lo que le fue arrebatado a la fuerza. Una presencia impresionante, acontecimientos de mucho peligro, diseños excelentes y otros no tanto, y un choque a tres bandas, que culmina este regreso que no puedes perderte y dejar de ver en el siguiente video, de Boruto Naruto, 2 Vórtices Azules. Han pasado 3 años desde el incidente en el que Naruto Uzumaki falleció a manos del forastero Boruto, quien luego terminaría escapando. La primera persona a la que podemos ver tras este tiempo es Sarada Uchiha. Apreciando su diseño al 100%, Sarada se presenta en la oficina del Hokage para discutir un tema con él, tema que se vuelve un poco acalorado puesto que vemos a la hija de Sasuke, otro terrible criminal y desertor, un poco enervada, hablándole al nuevo Hokage sobre la inocencia de Boruto. ¿Quién es este nuevo Hokage? Shikamaru Nara. La mano derecha del difunto Naruto ha tomado el cargo tras el deceso de este, una sabia decision por parte de la aldea, pero que no es bien tolerada por Sarada, que tras irse de su oficina fríamente, le dice que su modelo a seguir es el séptimo Hokage, no él. Mientras esto sucede, volvemos a ver a la tierna Himawari Uzumaki, quien también lo ha perdido todo. Mostrando un gran cambio en estos 3 años, puesto que ha crecido tanto física como internamente. La pequeña Uzumaki, quien aparentemente ha ido a visitar la tumba de sus padres, menciona dos cosas muy importantes. La primera es que tiene serias dudas de que Boruto sea un mal tipo. Y la segunda es que piensa que, al menos su padre, Naruto, no murió, sino que él está vivo en alguna parte. En lo que aparentemente podría ser la montaña de los Hokages, vemos a Mitsuki y Kawaki. El cambio en Mitsuki es realmente notorio. Si bien solo han pasado 3 años, en él si se puede apreciar rasgos bastante adultos. Mientras que Kawaki tiene nuevos atuendos, el pelo más largo y ha adquirido nuevas habilidades como, por ejemplo, volar. Dichas habilidades, todas pertenecientes a su karma, claramente heredado del poder de Ishiki Otsuzuki. Mitsuki menciona que odia a Boruto y que quisiera terminar con su vida. Kawaki responde que Boruto no puede escapar de su ojo, por lo que él sabrá inmediatamente si ingresa en la aldea. Tras esto, volvemos a ver a Naruto y Hinata, quienes continúan dentro de la dimensión de Kawaki. Este último va a visitarlos y observamos como ambos están exactamente iguales, puesto que están en una especie de animación suspendida. No envejecen, el tiempo no pasa para estos, por lo que no corren ningún peligro, al menos físico. Habrá que ver cómo reaccionan el día que salgan de ahí y vean cómo todo cambió. La vida ha pasado, los niños ahora son adultos y ambos, como padres que son. Y en el caso de Naruto, líder de la aldea, no pudieron hacer nada para detener todo esto. Y hablando de la aldea, justamente esta es atacada por el ejército de Kode. El conflicto toca las puertas de Konoha una vez más. Sarada es la primera que arremete contra estas criaturas que conforman el ejército del último miembro de Kara. No obstante, a pesar de que Sarada parece haber crecido en cuestiones de fuerza y habilidades, aparentemente queda rodeada por estas criaturas y en presencia de Kode, que le menciona que, básicamente, se ponga a rezar, corriendo un gran peligro. Boruto finalmente aparece. Con una entrada brutalmente épica, con la que se posa por encima de Kode de manera increíble, causándole una herida en su ojo. Y poniéndose delante de Sarada, el hombre más buscado del mundo regresa a Konoha. Con una mirada fría e imponente, posiblemente la actualmente ninja más fuerte que existe, está de regreso. Y en dos movimientos, dejó en ridículo a un adversario que, hasta hace unos años, parecía inalcanzable. Incluso las criaturas que lo rodean parecen alertarse ante su presencia. Por último, en una escena simplemente espectacular, podemos ver como finalmente Kawaki llega al lugar de los hechos. Por un lado se encuentra Kode, quien parece resultó herido tras el ataque de Boruto. El medio Kawaki, quien le menciona al rubio que finalmente salió de su escondita. Y por último, el mismo Boruto, quien no se inmuta por las palabras de Kawaki y menos por la presencia de Kode. El momento por fin llegó. No tiene nada que perder, pero sí mucho que recuperar. Boruto, el hombre más buscado, el más peligroso, el más temido, el que logró lo imposible. Está aquí. Así comienza esta nueva historia. Bueno jóvenes, por fin Boruto regresó. Y lo hizo, creo, por todo lo alto. Con una espectacular entrada y demostrando lo mucho que ha crecido en estos tres años en los que ha tenido que escapar constantemente del asedio no solo de Konoha, sino de posiblemente las cinco grandes naciones que, tanto a él como a Sasuke, seguramente han estado buscando tras lo que pasó con Naruto. Y justamente mencionando a Sasuke, aparentemente en el capítulo no ha hecho aparición alguna, por lo que no sabemos absolutamente nada de él. Lo único que se ve de Sasuke en el episodio es un flashback, pero no aparece como tal. Posiblemente no ha regresado a Konoha aún, o en su defecto, Boruto escapó. Sabemos que Sasuke es conservador con las decisiones que toma, mientras que Boruto suele ser más efusivo. Tal vez, al enterarse del ataque de Kode, Boruto se fue por su cuenta sin tener reparos de enfrentar a Kawaki o al mismo Kode. Con respecto a estos últimos dos, al menos en lo que a diseño se refiere, esto hablando de Kode, se lo ve igual. No noté prácticamente ninguna diferencia. No puedo decir lo mismo de Kawaki, quien realmente parece una versión humana de Ishikyo Suzuki. Kawaki está siendo bastante retorcido con sus actos, actos que él entiende, comprende y está dispuesto a continuar. Han pasado tres años y parece más firme que nunca en sus convicciones. De Naruto y Hinata no se puede decir mucho, simplemente están en una animación suspendida y al menos a mí me da la sensación de que no regresarán al menos hasta el clímax de la serie. Ojalá me equivoque, pero tiene toda la pinta de que será así. Con respecto a Sarada, bueno, el diseño de esta lo habíamos visto anteriormente y ahora, viéndolo completo, a gusto personal, me parece luce bien. Leí comentarios de personas que les disgustó que, una vez más, Sarada queda relegada a una segunda posición ante la bestial entrada de Boruto, pero es entendible. En el episodio se menciona que Boruto regresó a Konoha después de tres años, por lo que Sarada no lo ve hace mucho tiempo y termina en esa situación debido al impacto de volver a encontrarse con él. Por último, me gustaría nombrar a Hima, quien creo en el futuro será trascendental. Sabemos que guarda un gran poder, esto confirmado por Daemon y además es muy perceptiva, no solo le atina con sus sentimientos con respecto a Boruto, sino también a lo que pasó con Naruto y Hinata. Habrá que prestarle especial atención a Himawari para ver su evolución, a partir de ahora. Ah, y el pelo largo le quedó muy bien. No me puedo ir sin mencionar que Shikamaru se ha convertido en el Hokage, pero como dije arriba en el resumen, creo es una sabia decisión de la aldea. No sabemos si es interino o si realmente es el octavo Hokage, pero por el tiempo que ha pasado posiblemente Shika esté oficialmente cumpliendo el rol. Ustedes me dirán si fue una buena decisión ponerlo a él o si otro personaje hubiera sido el indicado para este cargo que Naruto dejó. Recuerden que el capítulo completo en español saldrá el día 20 en el sitio oficial Manga Plus. Ahí podremos sumergirnos completamente en este timeskip tan esperado. Aquí pudiste ver este pequeño adelanto junto conmigo y me gustaría que me digan que les pareció. ¿Les gustaron los diseños de Boruto, Sarada, Mitsuki, Kawaki y demás? ¿Qué opinan de lo que pasará con Naruto a futuro? ¿Creen que realmente permanecerá en la dimensión de Kawaki hasta el final de la serie o por lo menos hasta el climax de esta? ¿Cuáles son sus teorías sobre Sasuke? ¿Por qué no regresó junto a Boruto? Me encantaría escuchar todo lo que tengan para decir, pero antes de eso les pido por favor que si les gustó el video y los entretuve, dejen su rico libro en él, es solo un click y a mi me ayudan mucho, así que cuento con su pulgar arriba. Luego de dejar su pulgarcete, ahí si leo todas sus opiniones, teorías y sensaciones abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gusto el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi instagram podrás aparecer en la seccion de saludos al final del proximo video. Si aun no estas suscrito al canal te invito a que te adentres en el, mires algunos videos y si te gusta suscríbete, activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningun video de tus series favoritas. Ahora si me voy, adiós.